El tercero es el más chulo, concentración en masa, y es masa de soluto partido volumen de disolución por 100. Bien, veamos. Vierto 30 gramos de sal en medio litro de agua. Este es el más fácil de todo. ¿Por qué? El soluto es la sal, ¿vale? Y me lo dan, me dan la masa. Y el disolvente es el agua. Y me dan el volumen, que es medio litro. ¿Cuántos serían medio litro en mililitros? 500 mililitros. O 500 centímetros cúbicos, que es lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué? Te pones, 30 gramos de sal en W. Medio litro de agua. A ver si aprendemos a leer, ¿eh? Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. El profes no sabe escribir, el profes no sabe explicar. Venga. ¿Qué pasa cuando se disuelve la sal en el agua? Ustedes sabéis que el agua son un montón de moléculas de H2O. ¿Vale? Pues cuando llega la sal, los cristalitos de sal se disuelven realmente. Es decir, se meten cada molécula de sal, se pone en medio de un montón de moléculas de agua. ¿Vale? A ver, si tenéis un vaso de agua. Ha salido. La palma tiene que estar. ¿Ahora ha salido? En la palma tiene que estar de cuna. Hasta luego. Hasta luego. Cuando salen agua, ¿el vaso rebosa o no? Que si el vaso rebosa. Si echáis sal en agua, ¿el vaso rebosa o no? Cuando tú echas sal en agua, cuando haces una disolución, el aumento de volumen del agua es imperceptible. Así que podemos suponer que si hay 500 mililitros de disolvente, que es el agua, la disolución, el volumen de la disolución, también es 500 mililitros. Porque la diferencia es inapreciable. Porque realmente esto ocupa un sitio que está libre aquí. ¿Vale? Entonces no aumenta el volumen. Si empiezas a chazar, y echo mucha sal, si boza, pero si echo un poquito de sal y lo muevo, no. Porque se disuelve realmente. Entonces la concentración en masa aquí sería. Concentración en masa. Masa de soluto, 30 gramos. Volumen de disolución, medio litro. Esto serían 60 gramos por litro. ¿Ok? O también podéis poner 30 gramos partido 500 mililitros. Que serían. 0,06 gramos por mililitro. Es lo mismo. Yo creo que esta medida se entiende mucho mejor. 60 gramos por litro es... Podéis medir un litro y sea 60 gramos de sal. Esto lo divertido sería, si hubiera tiempo, coger sal y agua y empezar a hacer mezcla. Y empezar a probarla, ver cuál está más fuerte. Y para terminar, vamos a hacer una...